No hables, quédate en silencio y espera que dispare yo Mueve tu cuerpo sirena, na na No hables, quédate en silencio y espera que dispare yo Mueve tu cuerpo, te has que tan frío No hables, quédate en silencio y espera que dispare yo Mueve tu cuerpo sirena, na na